Se proyecta la paz trabajando dignamente, trabajando honestamente, pudiendo servir, servir a la gente sin necesidad de esperar algo a cambio. Yo soy de Quibdó, Chocó, departamento del Chocó, digna representante de mi tierra, orgullo, Chocó cubano. Empecé siendo contratista en el ministerio en el 2005 y luego pasé a ser de la planta provisional. Hace 10 años trabajo en el sector público. Me siento orgullosa de ser servidora pública por lo que te había dicho antes. Tengo posibilidades de servirle a la gente. La palabra es servicio y honestidad. Honestamente se le sirve a las personas. Las personas que tenemos oportunidad de capacitarnos somos las personas emprendedoras, porque mucha gente de pronto por pena, por miedo, no estudia o por falta de recursos o precisamente por esa falta de, ¿cómo te dijera? Por la misma pena que proyectan, no son capaces de acercarse a una entidad del Estado y decir por favor denme la oportunidad. Es muy bonito servir al país desde este ministerio, porque con eso, con el programa de las 100.000 viviendas podemos servirle a mucha gente que lo necesita y podemos mejorar la calidad de vida de las personas. El aporte más grande que podemos dar sería informándolos acerca de cosas que no saben, como por decir algo, mucha gente se acerca a mí a preguntarme por los programas de vivienda gratuitas, cómo hacen, qué si son desplazados, qué tienen que hacer. Y la verdad yo les informo, yo los ayudo así. Mejorar el servicio ante todo para ellos. Para formar así una mejor Colombia, un mejor país, que es lo que todos queremos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.